Música En cada pueblo hay historias y por el todito el estador Algunas grandes famosas por obras que han realizado Cada quien goza de fama por algún triunfo del grado En Bessití de Cármula se encuentran muchas millenias Música Pero esta vez hablaremos de todos los grandes sonidos De la familia Ramirez frente participadoras Música En nuestra gran trayectoria me trabajo con el dinero Música 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 El que no ríes, no ríes, casi nadie se rebran, y la familia Ramírez ya tiene gran historia. Saludos a los rodillitos de mi tierra potosía, y a la familia Ramírez, siempre muy reconocida. Saludos a los rodillitos de mi tierra potosía, y a la familia Ramírez ya tiene gran historia.